hola amigos cómo están espero se encuentren muy bien mi nombre es jonathan carrillo y nos encontramos en un nuevo vídeo acompáñenos y así es como pueden iniciar su viaje amigos en el hermoso pueblo de patuero en el día de muertos no olviden probar sus ricas enchiladas pasear por sus lindas por su linda plaza sus lindas calles y probar también su atole de grano y bueno amigos continuando con este lindo recorrido ahorita más adelante les mostraremos los panteones para que más o menos vean cómo los adornen y vean las tradiciones que hay aquí en michoacán a ver deme uno a ver nunca lo he probado pero siempre una primera vez no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acompáñennos todavía, esto no se acaba. Y bueno amigos, ya llegamos aquí a Arokutie. Este, es mi primera vez aquí en este pueblito. Dicen que aquí está muy muy bonito, que está muy bonito su cementerio. Está al lado de una iglesia. Ahorita lo vamos a conocer. Yo tampoco lo conozco. Acompáñennos amigos. Todavía sigue esta linda travesía del Día de Muertos. Y bueno amigos, algo característico que veo aquí de Arokutie. Este que en las tumbas no hay ninguna lápida ni nada. Aquí todas están así rústicas. Se ve la verdad, se ve muy bonito. Es mi primera vez aquí como les comenté. Y se ve muy muy bonito este panteón, muy tradicional. Todas están llenas de flores en pazuchi. Y se ven muy muy padres. Y también como pueden ver amigos. Aquí al lado de la iglesia se encuentra su panteón. Miren. Aquí están todas sus tumbas. Se ve la verdad muy muy bonito. Muy tradicional. No sé cómo explicarles amigos. Se ve muy muy bien la verdad. La verdad les quiero comentar un poquito de esta tradición que tenemos aquí en Michoacán. En el Día de Muertos que es el 1 y el 2. Este día es muy especial para nosotros aquí en México. Porque es el día que vienen los seres que ya no están con nosotros. Vienen aquí a visitarnos. Entonces para nosotros es algo muy especial. Y todas las personas que están aquí. Vienen a los panteones. Adornan la tumba para las personas que ya no están con ellos. Que ya están en otra dimensión. Entonces es algo muy característico aquí amigos. Ahorita estamos recorriendo varios panteones aquí. Ya fuimos a Sin Sun San. Pero ya recorrimos tres panteones. Saludo con este. Con estos y están muy bonitos. Ahorita lo que he escuchado es que están. Que tocan las campanas. No sé cada cuánto tiempo las tocan verdad. Pero a lo mejor eso tiene algún significado. Vamos a seguir recorriendo estos lindos pueblitos amigos. Y pues miren. Hace frío pero está muy muy a gusto. Espero sigan en este video amigos. Y acompáñenos. Es un video muy especial para mí. No sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No va a haber recorrido salir a la isla de Janexio. Yo la verdad ya he ido a Janexio. Les tengo un video por ahí en mi canal. Pero nunca había ido en Día de Muertos. Entonces pues ni modo amigos. Va a ser el siguiente año. Espero Dios nos preste bien de licencia para ir. Y mostrárselos. Será en otra ocasión amigos. Y bueno amigos. Como ven. Ya amaneció. Espero les haya gustado este video amigos. Del Día de Muertos. Es muy emblemático de aquí de Michoacán. Algunas personas que me ven de Estados Unidos. Para que vean más o menos como son las tradiciones de aquí. Espero les haya gustado mucho amigos. No se olviden suscribirse a mi canal amigos. Estoy como Jonathan Carrillo en YouTube amigos. O como en Facebook. Estoy como Johnny Vlogs. Para que no se pierda este lindo contenido amigos. Y recuerden. Nos vemos. Hasta la próxima. Y bueno amigos. No me voy sin antes dejar unas tomas de aquí. Del amanecer. Del Cerro del Estribo. Este. Más o menos por allá se encuentra Janexio. Que ahorita no se ve. Se ven puras nubes. Pero les dejo unas lindas tomas de aquí amigos. Ahora si. Nos vemos. Hasta la próxima. Más o menos por allá.